Venimos haciendo una actividad que la compañera y vecina nos propuso hacer, Silvia, de recorrer todo Paso del Rey con los Reyes. Así que bueno, entre todos, vecino, amigo, empezaron a colaborar y salimos a caminar desde Paso del Rey Centro, La Quebrada, La Rivera, Zapiola, Barrio Parque, Cruce Castelar y vamos a terminar en la pediatría del Hospital Mariano Moreno. Están los tres Reyes y también el Payaso. Todos. Hoy vinieron es un día de mucha alegría. Silvia, la verdad que es una compañera que siempre nos está acompañando, nos está ayudando, nos propone hacer cosas y nosotros colaboramos junto a nuestra conducción que es Damián Contrera. Silvia, ¿cómo los reciben ahora en el Centro de Paso del Rey? ¿Los vecinos, los chicos? ¿Están todos sacando fotos? Mirá, la verdad que yo estoy muy contenta, muy orgullosa de lo que hago. Sinceramente doy gracias a Dios y gracias a Andrés y a toda la gente que realmente colaboró porque hubo muchísima gente que ha colaborado con juguetes, con golosinas. Además, bueno, propuse esto por el hecho de que, bueno, en aquellas épocas recibíamos nosotros un juguete. Hoy en día es muy difícil que un niño reciba realmente un juguete o algún regalito. O sea, la sonrisa de ellos ya con simplemente ver la cara ya te llena el alma. Están entregando bolsas de golosinas, ¿no? Sí, un poquito, algunos caramelos, algunas pelotas. Ay, la verdad que un día festivo, lindo. Para el que tiene hijos, sabe lo que esto cuesta. Y bueno, darle un poco de alegría a todos los demás chicos. Ustedes también son padres. Por favor, ni hablar. Y entonces es una alegría, una alegría total. La fantasía de Reyes siempre está, ¿no? Creo que todos la tenemos. Sí, mirá, junto, cuando venimos caminando con ella, venimos hablando, donde se sacan fotos los padres, los abuelos, los chicos. Sácate fotos, sácate fotos. Y la verdad que los compañeros son dispuestos a vestirse, a festejar con los chicos, a sacarse fotos con los grandes. Y la verdad que es muy lindo lo que está pasando. Bueno, Melchor, ¿no? No. Baltasar. Yo con los Reyes, complicado, bueno. ¿Quién es Baltasar? ¿Quién es Baltasar? Baltasar es un rey más... Un solo nombre nomás, un solo nombre. Fernando. Fernando Baltasar, muy bien. Bueno, ¿qué sentís haciendo esto vos, Fernando? Nada, es muy lindo. La verdad que tanto se revive la alegría de los chicos, que hoy en día por ahí es muy difícil, capaz. Algunos chicos no reciben regalos. Le ves la cara de alegría mismo a los chicos, como a los padres, que también piden sacarse fotos. Y bueno, es una alegría muy linda. La verdad que con poco se puede hacer mucho. Bueno, ¿quién es Melchor? Emanuel. Emanuel Melchor. Así que, no, la verdad una alegría lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo con los compañeros. Sacar una alegría de un chico es... Yo me voy lleno, voy a casa. Y creo que mis compañeros estamos todos iguales. Un día de alegría, un día de sol. Que los chicos disfruten, el día de los chicos. El Gaspar es el más jovencito, parece. Sí, Iván, Iván. Es un día muy feliz para los chicos, sacar una sonrisa cada uno y colaborar con esta gente. Sí, y sacar de sonrisa un lindo día. Andrés, ¿dónde terminan? En el Hospital Mariano Moreno. Primero vamos a Barrio Parque, ahora vamos a Barrio Parque. Cruce de Castelar y después el Hospital Mariano Moreno.